Música Bienvenidos al canal de Gilex y bueno con la actualización 21.51 se han añadido nuevas formas de devolver alguna skip por si ya no tenía suficiente con el anterior vídeo de hace unas semanas ahora hay nuevas opciones vale hay nuevas opciones para poder devolver tu skin sin tickets actualizado al 2022 a septiembre de 2022 actualizado a septiembre de 2022 porque justo en esta actualización estaréis viendo de los primeros como se hace esto porque es el primer vídeo que creo que estaréis viendo o no sé pero bueno al menos lo voy a hacer yo aquí para que os enteréis para informaros a mis suscriptores y bueno a lo que no estéis os invito si funciona este truco a suscribiros pues bueno ya sabíais que por ejemplo si yo me compraba vale mira voy a explicarlo antes de todo por ejemplo mira bombardera brillante vemos que vale 1200 pavos y ahora se han añadido nuevas cosas o sea se han añadido algo nuevo que ya no es el cuadrado es con la x y manteniéndola pulsado en regalar un amigo no es mantenerla pulsado pero ya digo tienes que darle otra vez a la x o sea no o sea no creo que te lo vayas a comprar sin querer regalar o si le vayas a regalar algo sin querer a alguien pero mirad por ejemplo si yo quiero comprarme la bombardera brillante o sea si me la compro sin querer o quiero comprármela tengo que estar aquí o sea tengo que darle con el joystick hacia arriba antes le daba un botón y me lo compraba sin querer pero ahora tengo que darle al joystick hacia arriba y mantenerlo pulsado veis ahí mantener pulsado voy a explicaros el anterior truco vea hay que mantenerlo unos segundos y ya se compra y ojo lo que aparece aquí la opción de que hacer la compra estará disponible hasta que te equipes o use el objeto que hayas adquirido solo se podrán devolver los objetos que se hayan comprado con pavos en las últimas 24 horas ojo porque esto es lo nuevo bueno lo nuevo también esto pero esto también es nuevo ahora ya no lo devuelves manteniendo pulsado el triángulo o el botón o a lo mejor en teclado no se con que botón sea o simplemente con el ratón ahora puedes salirte puedes venirte por aquí a la sala puedes jugar una partida y hasta que no pasen 24 horas bueno tienes un tiempo de 24 horas para devolver antes no podíamos salirnos pero ahora mira me sigue dejando cancelar la compra lo que no podemos hacer es equiparnos el objeto lo que no podemos hacer es equiparnos el objeto y jugar una partida con ella ahora no se va a poder equipar y trolear a tu amigo diciendo que te las compré y devolverla no porque se te compra para ti así que mucho ojo con esto un aviso no te vayas a comprar esto sin querer no hacer ese tipo de tonterías pero bueno y si han pasado las 24 horas que pasa recordar el anterior truco o bueno o si quiero jugar una partida con la bombardera brillante no pasa nada puedes jugar una partida con la bombardera brillante y es verdad que la opción de cancelar compra se te quitará vale la opción de cancelar compra se te quitará pero recordar el truco el truco en el que yo os dije que a lo mejor que yo quiero devolver una skin que ya acabo de devolver en la tienda y no me acabo de comprar pues ese es el truco que os enseñé en el otro vídeo y es que puedes comprarte el lote de esta skin por ejemplo veis que tiene pues me lo compro el lote tenéis que revisar si la skin tiene lote vamos nos compramos un nuevo lote que me ha tenido pulsado like y ahora lo nuevo veis aquí está ahora podemos salirnos al hacer este truco o sea podemos probar hasta el lote pero yo no voy a probarlo porque veis tenía 4000 pavos y ahora tengo 1200 me acabo de gastar una burrada de pavos es por eso que no voy a hacer tonterías cancelamos cancelamos compra caras nuevos y veis como se me devuelve también la bombardera brillante y me devuelven los pavos y tengo 4000 veis como funciona esto está 100% comprobado y obviamente no es fake porque esto está en directo lo veis o sea código guillo por cierto o sea esto puedo meterme yo en una partida si quiero me acabo de meter en salvar el mundo bueno me he metido en salvar el mundo sin querer tengo que hacer un corte vale ya estoy de vuelta que sin querer me había metido en salvar el mundo pero era para para demostraros que esto es re totalmente real por ejemplo puedo meterme en una partida no me voy a meter voy a cancelar pero como veis mira aquí están las noticias bueno no me deja porque se ha bugueado pero mira escuchad le estoy dando pero mira puedo cancelar veis o sea esto es el pase de batalla o sea es real no es ninguna dignidad es la tienda real y podéis ver que hoy está en la tienda que faltan ahora mismo 12 horas a la hora que grabo yo esto y por ejemplo vamos a probar ahora la nueva opción la nueva opción de devolver por ejemplo yo me compro sin querer esto tengo que mantenerlo pulsado pero ya no creo que te lo compre sin querer porque tienes que mantenerlo pulsado no cometas el error de ir a taquilla y equipártelo no lo hagas no lo hagas porque si no no te deja pero mira me he salido y ahora puedo cancelar compra lo mantengo pulsado y la cancelo como veis os voy a leer otra vez esto por si ha quedado alguna duda lo podéis leer ustedes voy a o sea voy a comprarme otra cosa por ejemplo la experta vamos a comprar objetos y ahí abajo pone la opción cancelar compra estará disponible hasta que equipes o use el objeto que hayas adquirido solo se podrán devolver los objetos que se hayan comprado con pago en las últimas 24 horas vale aquí tengo yo una duda y es que por ejemplo por ejemplo me compro yo esto y a falta de 12 horas porque la tienda no cambia en 24 horas y pasan las 12 horas todavía no han pasado las 24 horas no pero la skin experta se ha ido entonces ¿cómo lo puedo devolver? esa es mi duda eso es lo que no sé por eso os recomiendo que no hagáis caso a las 24 horas del todo y os fijéis por la actualización de tienda por el tiempo de la actualización de tienda como veis ahí abajo a la izquierda de vuestras pantallas abajo del todo pone actualización de la tienda y pone 12 horas 54 minutos y los segundos que van cambiando constantemente como veis sobre el temporizador de la actualización de la tienda temporizador de la actualización de la tienda indica cuánto tiempo falta para que la tienda de objetos se actualice pásate por allí otra vez para descubrir las novedades cuando se actualice la tienda de objetos los objetos disponibles en ese momento rotarán o desaparecerán y puede que se añadan nuevos objetos es por eso que cuánto es por eso que no realmente son 24 horas sino lo que te queda en la tienda pero vale a lo mejor esta skin algunas que por ejemplo Patrick Mahomes o Starfire si que se va a quedar en la tienda es decir si yo me compro a Starfire y pasan las 12 horas y sigue estando en la anterior tienda hasta que no pasen las 24 voy a seguir pudiendo devolver esto es muy práctico porque imagínate que me compro algo y se me va la luz o se me va el internet imagínate obviamente se me sale la pantalla es por eso práctico o me salto un error porque una vez me compro un objeto quería devolverlo y me salto un error de play y se me salió y menos mal que lo devolví a tiempo y se me devolvió pero imagínate que no lo llego a devolver a tiempo me salta el error de play me saca del juego y F y F pues por eso no esto por eso digo yo que esto es práctico imagínate que te compro un objeto y justo al perfect timing se te va el wifi o cualquier cosa de esas pues pues menos mal que ahora está la nueva opción de cancelar compra así que bueno chicos que os parece esta nueva opción de cancelar compra por cierto ahora también hay otra cosa para ver los estilos que ahora se hacen también con el cuadrado por ejemplo una skin que tenga estilos no sé esta skin tiene estilos veis pone pista previa de los estilos que pasa yo me compré este pack que no tenía devolución sin querer me compré este pack que no tiene devolución sin querer que como veis ahora se mantiene pulsado que puede inspeccionar los objetos que era dándole al cuadrado se veían los estilos que pasa que yo le di al cuadrado y me lo compré porque antes con el cuadrado se compraba ahora con el cuadrado no compras ahora y por ejemplo si le das una vez a la X ven mira le estoy dando una vez a la X mira aunque lo mantenga pulsado un poco pues casi llega 15 pero mira le doy una vez normal ahora lo mantengo un poco tengo que mantenerlo hasta que se compre o sea veis ni llega ni llega le doy una vez los pameos y no llega no quiero que tú vayas a mantener pulsado por mucho tiempo botón o sea tú simplemente le das pero vamos también podemos hacer con el joystick aquí mirar le damos aquí a la X y no pasa nada ves por ejemplo le damos aquí a la X y no pasa nada y aquí así vemos los estilos así que la verdad muy bien esto que ha hecho Piggy por la compra la única novedad que ha habido en esta actualización 21.51 por ahora así que espero que os haya gustado el vídeo que hayáis entendido bien como se devuelve gracias a todos por ver que era ahí hasta el final utilizar el código Villex que apoya a un creador que me apoya mucho sin más adiós